El título de hoy es, Gracias Señor mío. Gracias Señor por salvarnos, por morir en la cruz del Calvario y por garantizarnos la vida eterna. Gracias Señor cada día de nuestras vidas, gracias. Gracias por tu presencia, gracias por tu amor y gracias por tu misericordia cada día. Amén. Gracias Señor, gracias. Gracias Señor este todos los días. Gracias. Estamos en primera de Tesalonicense, capítulo 5, los versos del 16 a 18. Gracias mi seguirnos, estás siempre gozosos, orás sin cesar, da gracia en todo. Orás sin cesar, da gracia en todo, da gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Que estemos gozosos los lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo Gozosos en Dios Gozosos en su misericordia cada día Que oremos cada día sin cesar Que le demos gracias a Dios en todo Porque esa es la voluntad de Dios Para con vosotros en Cristo Jesús Ese es el verso que debiéramos nosotros memorizarnos Confesarlos Y darle gracias a Dios cada día Sin importar las circunstancias en que nos encontremos Si te enfocas en las circunstancias en que te encuentras Te vas a quejar Me voy a quejar Pero nosotros tenemos que enfocar nuestra vista en aquel que lo dio todo por nosotros Y decirle gracias Señor cada día En Colosense 4.2 declara la palabra Perseverate en la oración Velando en ella con acción de gracias Perseverar quiere decir que todos los días de la semana Tú estés orando constantemente Y dándole gracias a Dios Por la respuesta de cada una de tus oraciones Y por último Filipense 4.6.7 Por nada Estéis afanosos Si no se han conocido a vuestra petición En la oración de delante de Dios En toda oración y ruego Con acción de gracias Y la paz de Dios Que sobrepasa todo entendimiento Guardará vuestros corazones Y vuestro pensamiento En Cristo Jesús Que dejemos la afán Que oremos más Que el roguemos más Con acción de gracia ante Dios Y entonces la paz de Dios Que sobrepasa todo entendimiento Todo conocimiento Guardará tu corazón Y mi corazón Lo guardará de toda malicia De todo mal De toda depresión Si lo mantenemos siempre Dándole gracias a Dios En oración constantemente Gracias Señor Por protegernos De tanto mal Que habla a nuestro alrededor Gracias Señor Por cuidar nuestra paz En nuestros corazones Y ayudarnos A seguir hacia adelante Con un corazón agradecido En tu nombre Jesús Oramos Amén Feliz día De acción de gracia Este y todos los días Que Dios te bendiga Amén Te amo Gracias Señor Gracias, gracias. Gracias, gracias. ¡Gracias! ¡Muchas gracias, Señor! ¡Gracias, mi Señor! ¡Gracias! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias! ¡Muchas bendiciones!